Esta es la aplicación de Xiaomi que realmente tienes que actualizar y es que te va a permitir hacer muchísimas opciones y si quieres saber de cuál estoy hablando y de qué se trata pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio vamos a actualizar una de las aplicaciones de nuestro dispositivo de Xiaomi pero que nos va a ayudar a tener muchos más beneficios además que vamos a tener la última versión y es que me refiero a esta aplicación que es a la aplicación de Scanner que nos permite realmente chicos hacer varias opciones como por ejemplo aquí crear PDFs, crear en múltiples páginas e incluso hacer otras cositas bastante curiosas que les voy a enseñar en un video aparte para poder sacarle el máximo provecho de momento lo único que vamos a hacer es vamos a actualizarla y tener las nuevas opciones que por lo general no vienen en la versión global así que voy a poner por aquí el Xiaomi 13 este es mi teléfono personal y ahí ya lo tengo actualizado 1. Vamos a ver cómo es que nos viene por lo general esta aplicación vamos a entrar a la aplicación de Scanner y ustedes pueden ver aquí lo estoy abriendo por primera vez nos viene solamente de esa manera mientras que por aquí lo voy a enseñar nuevamente cuando abro la aplicación de Scanner me viene de esta otra manera con varios menús en la parte inferior y además con menús extras aquí en la opción de configuración se dan cuenta que realmente es diferente y es más en algunos dispositivos de Xiaomi algo bastante curioso es que no nos viene la aplicación de Scanner si es que buscamos Scanner no nos aparece e incluso si es que lo buscamos en inglés Scanner tampoco nos aparece eso significa que en algunos dispositivos no viene ya esta aplicación y en otros nos viene pero con menúes bastante escasos con menúes bastante escasos entonces lo que vamos a hacer es algo bastante sencillo vamos a actualizar nuestra aplicación y si no tienes instalada la aplicación pues no la vas a actualizar si no es que la vas a instalar así que vamos a ir rápidamente aquí abajo a la descripción que les dejo en el video es un link directo la aplicación lleva por nombre Mi Scanner Fersabal así que lo vamos a instalar en ambos dispositivos en este para actualizarlo y en este para instalarlo por primera vez y le damos tap en descargar esta aplicación chicos como les dije nos trae mejoras que les voy a explicar en un video aparte aquí le vamos a dar tap en descargar de todos modos pero acá solamente les voy a explicar una de las funciones por las cuales deben de tenerlo y en el siguiente video les hablaré de todo el provecho que lo pueden sacar así que descargando y finalmente ya descargó en ambos dispositivos así que solamente le voy a hacer tap en instalar en este caso actualizar como ustedes ven les puede salir a ustedes actualizar o en el caso de que no lo tengan la aplicación les va a salir instalar esta versión por cierto está en inglés pero algunas palabras les aparecen en español como que otras también en chino esta es la versión de la actualización de MIUI 15 así que tranquilos Fersabala puede tener virus ahí ustedes pueden ver que la aplicación de seguridad que viene repotenciada con abas está detectando si es que hay virus o no y en este caso no hay ninguno así que le doy tap en abrir y es así como me abre en este caso me va a pedir los permisos porque es la primera vez que lo abro así que le doy permisos y permitir y finalmente me sale igual le voy a dar en entiendo o comprendo o got it por cierto esta aplicación también viene con inteligencia artificial ahí ustedes pueden ver mi AI scanner eso significa que va a tener inteligencia artificial ahí ustedes lo pueden ver quizás por aquí pueda darle un poco más de brillo a la pantalla y así es como se vería una de las cosas en las que vamos a utilizar esta aplicación es en la siguiente chicos aquí donde dice transfer de o transfer de nosotros vamos a ingresar y nos va a permitir crear documentos pdf de qué manera aquí tomando una fotografía o incluso con los documentos que yo tenga ya en la galería o con las fotografías esto puede abrirnos un abanico de posibilidades pero antes de crear los documentos pdf si es que tienes varias fotos le vas a dar tap aquí en la opción donde dice multiple page scan eso significa que vamos a hacer un pdf de varios documentos y una vez que seleccionamos multiple pages vamos a ir aquí a la opción de galería vamos a ingresar y no nos carga ningún documento vamos a hacerle tap donde dice importar y aquí nos va a pedir permiso para poder ingresar a los documentos a los archivos del teléfono así que le damos tap en permitir y listo aquí nosotros podemos seleccionar algunas fotografías por ejemplo yo voy a seleccionar estas de por aquí ahí ustedes pueden ver seleccionar en el caso de ustedes pueden seleccionar no solo fotos sino documentos que ustedes ya tengan dentro de su dispositivo y listo una vez que ya han seleccionado en este caso seleccionado nueve vamos a suponer que son documentos o fotografías de documentos le podemos dar tap aquí en la parte inferior donde dice completado le hago tap allí y listo aquí aparecen las nueve fotografías o nueve documentos y finalmente solamente tengo que hacerle tap en guardar y guardar como pdf una vez que estoy aquí ya yo puedo seleccionar el orden en que quiero que se guarden las fotografías en este caso voy a seleccionar el orden que ya está predeterminado ustedes lo podrían cambiar no hay ningún problema y finalmente ya el último paso después de que he seleccionado los nueve ítems los nueve archivos los nueve documentos las nueve fotos le doy tap en guardar aquí me aparece un nombre le voy a dar guardar en pdf fersabala para que ustedes puedan ver que este es el archivo que estoy guardando y que si realmente se crea me sale aquí en la parte inferior save in pdf o guardando pdf y aquí me dice va a estar guardado en documentos y escáner así que eso es lo que voy a hacer voy a ir aquí al administrador de archivos voy a la parte de arriba y voy a la opción donde dice documentos y finalmente voy a ir a la opción donde dice escáner y es aquí donde se ha guardado mi último documento que dice fersabala ingreso allí y listo aquí ya me sale mi documento pdf que en este caso lo he hecho solo con fotografías así es como me sale bastante interesante y si quieres saber más funciones de este apk déjamelo allí en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo y activa la campanita porque en el siguiente video voy a explicar todas las cosas que puedes hacer con esta aplicación y estoy seguro que te va a encantar así que nos vemos en el siguiente video y recuerda soy fersabala chao chao chao